Actitudes de que tu perro está pidiendo ayuda. Sibilancias. Si tu amigo está jadeando sin razón aparente, es decir, sin practicar ninguna actividad intensa, algo podría estar mal. El jadeo también es un indicio de dolor y lo ideal es prestar atención y consultar al veterinario. Frota tu pata en tu cara. Si tu perro se frota la pata continuamente como si se estuviera rascando la nariz, es posible que tenga un problema en los ojos. Esa es la principal señal de los perros que tienen algo de irritación en los ojos. La actitud de frotar las patas contra el hocico también puede ser síntoma de problemas dentales y la visita al veterinario también está superindicada. En los casos más graves, es bueno evaluar posibles irritaciones o inflamaciones en la boca o garganta del animal. Toser o ahogarse. Muchos dueños piensan que cuando tosen, su perro se está ahogando, pero a veces puede ser solo tos. Si es frecuente es mejor prestar atención, porque tu amigo puede tener un cuadro de gripe canina o incluso bronquitis. La gripe canina es causada por un virus, H3N8, que no afecta a los humanos, pero se transmite entre perros. La enfermedad que es más común en periodos de clima frío y seco y en lugares donde hay una mayor concentración de animales, como hoteles y perreras, por ejemplo. Un perro con gripe además de toser persistentemente también tiene secreción nasal, estornudos y fiebre. Para evitar la enfermedad, lo ideal es mantener a tu animal vacunado regularmente. La tos de un perro también puede estar relacionada con una condición alérgica o incluso genética. Porque es una enfermedad crónica y solo el veterinario puede diagnosticar y prescribir la medicación correcta. Si tu mascota ya tiene cierta edad y es pequeña, la tos también puede ser un indicio de un problema en las vías respiratorias, que puede ser causado por la flacidez. La enfermedad cardíaca en los perros también tiene tos como síntoma, así que es importante estar atento. Tos es también grito de auxilio. Si tu mascota se enferma, busca al veterinario para que sea medicado de la mejor manera. Lamiendo partes del cuerpo. Por lo general, los perros se lamen las heridas, lo que se debe evitar para que no se produzca una infección. Sin embargo, si no hay hematomas, lamer excesivamente la misma parte del cuerpo puede indicar alergias, dermatitis e incluso dolor en la región. En caso de que tu animalito no deje de lamerse, lo mejor es que programes una cita con el veterinario. Cojear. Si su perro muestra dificultad para caminar y cojea, esta es otra señal de advertencia. La cojera puede indicar problemas de huesos, articulaciones, ligamentos y músculos. Los perros que evitan subir escaleras o subirse al sofá también pueden tener problemas. Salivar en exceso. Si tu mascota babea demasiado, es posible que tenga un problema estomacal o incluso náuseas. En casos más extremos tras el diagnóstico por parte del veterinario, el animal debe ser medicado de forma urgente.